La pregunta es, ¿todos ustedes, todos ustedes, todos ustedes me van a llamar cuando me declaran inocente? Esa es la pregunta que le hago. Señor García, señor, por favor, señorías, señor García, los que preguntan son los comparecientes. Usted tiene la obligación, o en su caso acoge el derecho, de no contestar, así que no interpele a los comparecientes. ¿Entiendo que ha acabado? Sí, señor, perdón. Muchas gracias. A ver si da condición... Sí, hombre, ha estado hablando usted 40 minutos y no puedo hablar yo dos. Por favor, señor Santa María, deje contestar. Intente no gesticular, señor García. No entre en contacto con el compareciente. Usted ahora tiene 15 minutos para decir lo que estime por favor. No, sí, yo solamente voy a decir una cosa. Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. Recordarás que hace un tiempo hablé que esas comisiones de investigación que quiere montar el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, el Partido Popular en el Senado, son prácticamente unos paripés que lo que hacen es simplemente permitir a los políticos que ganen más dinero, ya que tienen unas comisiones, tienen unos ingresos extra por participar de esas comisiones. Pero hoy era un día especial. ¿Por qué? Porque en la comisión iba a comparecer Coldo García, la persona a través de la cual se destapó esta trama de las mascarillas. Todos iban a pensar que Coldo iba a tirar de la manta y que cantaría. Y vamos, sí cantó. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vas a tener la demostración más fehaciente de la profunda vergüenza e indignación que están despertando estas comisiones debido precisamente a lo que verás en el comportamiento de Coldo García que vamos a analizar en este vídeo. Venga, vamos allá. Esa es la verdad que es tremendamente ofensivo para los ciudadanos observar cómo se les trata de tomar el pelo a través de unas comisiones de investigación que no sirven para nada. Sí, para depurar, dicen, depurar responsabilidades políticas. Pero la realidad es que hay un proceso judicial y que de ese proceso judicial va a depender la libertad de algunas personas. Una de ellas es Coldo García. ¿Y cómo va a comparecer Coldo García a hablar en una comisión de investigación parlamentaria si, por el otro lado, cualquier cosa que podría decir podría ser usada en su contra en sede judicial? Está claro que tiene todas las que perder en un procedimiento de este tipo. Tan es así que hoy Coldo García ha hecho, ha montado un show que prácticamente ha hecho perder el tiempo a muchísimas personas. Y no por su culpa, sino porque realmente se le ha citado para hablar de cosas cuya sede para poder hablar es más bien la judicial. Así que, bueno, vamos a ver un poquito cómo ha sido el comportamiento de Coldo en esta comisión de investigación. Hoy día sigue siendo militante del Partido Socialista. Pues si no, eso no se lo puedo contestar. Porque no lo sé. Muy bien. En el Partido Socialista de Navarra... Pero no se preocupe, tengo que ponerle apunte. Volveré. Muy bien. Nosotros nos interesaba saber quién se puso en contacto con usted para formar parte concretamente de la agrupación socialista de Huarte e incorporarse a las listas para ser concejal. También en 2015 usted formó parte de... y su mujer, la pamplonesa Patricia Uri, de la lista del Partido Socialista de Navarra al Parlamento. ¿Quién les llama para incorporarles a las listas? ¿2015? Sí. Señora, mira, es que todo esto me parece que no... Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial por sentido común. Creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga... Bueno, pues haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría. Y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo. Porque esto no habla de ningún caso de las mascarillas. Me acojo a no declarar en mi derecho. Muy bien, está en su derecho. Nosotros tenemos... yo lo que quiero saber si usted considera... Usted en un momento da el salto de Navarra a Madrid. Y yo quiero saber si usted considera que Santos Cerdán puede ser su mentor o su padrino político. Me acojo a no declarar en mi derecho. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con el señor Santos Cerdán? Me acojo a no declarar en mi derecho. ¿Y quién le ofrece trabajar en el Ministerio de Transportes? ¿Puedo repetir siempre, señor presidente? Sí. Vale, me acojo a no. Vamos a ver, si usted opta por no contestar ya a ninguna de las cuestiones que le van a plantear, pues sencillamente el que pregunta, el portavoz que está preguntando, ya sabe que usted está usando ese derecho y, por lo tanto, pues bueno, con un silencio entiendo que le serviría. Lo que no quita para que el portavoz pueda consumir su turno formulando preguntas. Gracias, señor. Así creo que se lo he indicado, además. Muchas gracias. Sí, pues en ese caso voy a continuar. ¿Quién le ofreció a colaborar en la campaña de las primarias socialistas en 2017? ¿Y qué funciones realizó durante esa campaña? ¿Y qué es lo que tienen que aprender de José Luis Ábalos, a su parecer? ¿A usted cree que...? No lo he entendido. Igual lo mismo que usted. ¿De señor Ábalos? Pues igual nos lo puede decir, para que podamos entender qué es lo que significa su respuesta. ¿Tiene usted la conciencia tranquila? Mucho. Comunidad, entiendo que también se va a acoger a su derecho de no declarar. Lo digo para no detenerme en cada pregunta y hacerlas de corrido, o me detengo en la hora de ayer. Señor, yo me acojo a mi derecho de premio porque no puedo contrastar ningún tipo de información. Yo no tengo todavía ningún medio, lo cual la UCO recogió, y no tengo absolutamente nada para poder contrastar absolutamente nada, señor. Por eso me acojo a mi derecho. ¿Qué es lo que tiene que aprender de José Luis Ábalos? ¿Qué es lo que tiene que aprender de José Luis Ábalos? Fuera de la isla. Costa un WhatsApp de Ignacio Díaz Tapias, en nombre de esta empresa. Amigo, dice lo que se ha sabido de David Siguero Casero, delegado de la empresa. En el que dice Antonio Olivera, uno de los comparecientes que hemos solicitado, viceconsejero de la presidencia, director de servicios canales de salud y miembro de ese comité de emergencia. En el que dice Ignacio Tapia, don Antonio Olivera, que le llama de parte de Coldo. Y en nombre de esta empresa. Tres meses después se producen esos contratos por parte de la comunidad autónoma. La pregunta es si conoce usted a Ignacio Díaz Tapia y si es cierto, como le dice a Antonio Olivera, que fue usted quien le dijo que llamase de su parte para hablar de este asunto y cuál era exactamente el recao. Y una última cuestión, es muy genérica, es si le consta que tuviesen éxito, dice usted algo así, no recuerdo las palabras actuales, como que era un chico bien mandado o algo así, que hacía bien los encargos. Si le consta que tuvieran éxito y llegaran a un buen puerto, algunas de sus gestiones y de ser así, concretamente cuáles, con quiénes y por qué importes. Gracias. Muchas gracias, señor Sanzines. ¿Le puede dar respuesta, señor García? Ya le he contestado anteriormente. De acuerdo. Bueno, pues como segunda cuestión así llamativa de lo poco que llevamos de esta primera sesión de la Comisión de Investigación, usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila? Igual ustedes, ¿no? Los primeros. Gracias. Yo lo que puedo comentar es que todas las preguntas que me ha hecho y todo lo que me ha hecho, me ha preguntado, ¿vale? El sumario, que está, todo lo que me pregunta no lo entiendo, la verdad. Por favor, si se van a ceñir, ¿vale? Al sumario, el cual ustedes ya llaman por mi caso, que no es el caso Coldo, que es el caso Mascarillas, ¿vale? Que mediáticamente, a mí ya, vamos, me han crucificado vivo, y a cualquier persona que haya estado en lo mía, diciendo que usted hablo con uno, que hablo con otro, que si tiene relación con uno, que tiene relación con otro, yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Y ahora lo que quieren ustedes es, si es algo serio, de verdad, yo les voy a responder seriamente. El Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gil, tiene la palabra. Señor García, insisto, ¿cómo estarán en Moncloa y todo para evitar que hoy usted pudiera comparecer, o al menos para evitar que hoy usted pudiera contestar? ¿Cómo será, señor García, que cuando el día 10 de abril la comisión aprobó su comparecencia y los servicios de la Cámara comenzaron a buscar su domicilio, la Dirección General de la Policía impidió a la comisaría de esta casa facilitar su domicilio? Y cuando al final la comisaría accedió a facilitarlo, el domicilio que nos proporcionó se correspondía con una vivienda de su propiedad en Navarra, cuando todos sabemos que usted vive en tierra de Alicante, como usted mismo ha dicho en sus entrevistas. A la mesa de esta comisión, que valoren la conveniencia de llevar a la Fiscalía los intentos del señor Marlaska por impedir la comparecencia del señor Collo, salvaguardando así el derecho constitucional a investigar que asiste a los miembros de esta comisión en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Le ruego, señor presidente, que lo estudien ustedes bien, que lo valoren adecuadamente y que actúen en consecuencia. Pero quisiera comenzar mis preguntas poniéndonos en situación y recordando algunas fechas. Mire, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública por motivo del COVID. El 3 de febrero la OMS recomendó hacer acopio del material de protección sanitario. El 5 de marzo, ojo, acordó la centralización de compras por parte del Estado y el día a día, mediante un real decreto ley, prohibió a las comunidades autónomas comprar material sanitario de protección. En definitiva, Sánchez estaba sentando las bases de un marco que les iba a permitir a ustedes llenarse los bolsillos con un dinero que debería haber ido destinado a la adquisición de material de protección. En que el día de 14 de marzo del 2020, cuando el Gobierno aprobó la declaración del Estado de Alarma, el día 20, ese mismo día, el Ministerio de Transportes aprobó una orden ministerial que permitía a puertos del Estado comprar 8 millones de mascarillas por un importe de 20 millones de euros. Curiosamente, el mismo día que se aprueba la orden ministerial, el mismo día, ustedes adjudicaban el contrato a Soluciones de Gestión, que es la empresa que usted ha decidido o ha reconocido promocionar. Señor García, pertenece a usted a la peor clase de personas que puedan existir en una sociedad. Pertenece usted a esa clase de hombres sin alma, capaces de aprovecharse de las desgracias de las personas y de hacerlo sin ningún tipo de escrúpulo y después irse a celebrarlo atiborrando San Marisco para luego irse al francés o donde ustedes consideran que deben terminar las grandes celebraciones. Muchas gracias, señor Santa María. Perdone. ¿Quiere hacer alguna cosa? Sí, sí. Pues está en su derecha. Solamente. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, ¿vale? Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y hay un pequeño problema de todos los apuntes que está diciendo y demás. Bueno, que yo personalmente tengo mi propia opinión que ahora mismo no se la puedo decir. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá, como yo he trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir. Porque todavía la justicia no ha dictaminado. Para su desgracia. A ver si da condición... Sí, hombre, ha estado hablando usted 40 minutos y no puede hablar yo dos. Por favor, señor Santa María, deje de contestar. Intente no gesticular el señor García. No entro en contacto con el compareciente. Usted ahora tiene 15 minutos para decir lo que estime por favor. No, si yo solamente voy a decir una cosa. Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado entran en esto. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? ¿Hay familias, hay amigos? ¿Y sin tener conocimiento de nada? ¿Ustedes ya me han culpabilizado? ¿Ya han hecho un dictamen? Porque quien tiene que dictaminar es la justicia. No los medios de comunicación ni ustedes. Entonces, tiene que esperar un poco el señor. Es que todo el rato estoy circulando. Yo ni siquiera me he meneado. He estado quieto, escuchando todo lo que decía de mi persona. Verdaderas salvajadas. ¿Cómo quiere usted saber lo que pasaba en aquel momento con la gente muriendo en la calle? Con las mascarillas. ¿Por qué habla usted, señor? ¿Por qué no respeta mi palabra? Entonces, por favor, déjame hablar. Señor García, por favor, conteste o diga lo que estime por tú. Y ruego a los senadores que se callen. Todos los profesionales que han estado trabajando en el ministerio, que son verdaderos profesionales, es totalmente injusto poner en duda su trabajo. Porque lo hicieron perfectamente. Gente que lo dio todo en un momento complicadísimo. Y que gracias a Dios no estaban ustedes. Ya veremos a ver lo que pasa. Y veremos a ver lo que dice la justicia. Me gustaría verles dentro de un tiempo, cuando la justicia dictamine lo que tenga que dictaminar. Y veremos si son tan eufóricos. Aunque tendrían que aprender mucho. Aquí se queda. Llegado a este punto, se levanta la sesión. Bien. Y esto es lo que tenemos. Una hora aproximada de comparecencia. Le han hecho alrededor de unas 150-200 preguntas a Coldo. Las respuestas más interesantes son las que has visto. De esa hora, prácticamente 20 minutos. Es decir, un tercio ha sido monopolizado por un discurso del exponente del Partido Popular. Y otros 15 minutos por el exponente del Partido Socialista Obrero Español. Lo cual suma prácticamente más de la mitad del tiempo de la comparecencia que han monopolizado el PP y el PSOE para dar discursos. Porque realmente lo que han hecho los comparecientes del PSOE y del PP no han sido preguntas. Y de los otros comparecientes lo que has podido ver han sido muchas preguntas capciosas orientadas sobre todo a desacreditar a una persona que está siendo investigada y tratándola de mala manera. Entiendo yo que se pueda tener mucho odio hacia Coldo. Pero el nivel de descalificación al que han llegado ha sido realmente bochornoso. Bochornoso considerando que hay una presunción de inocencia todavía. Y hay un procedimiento judicial. Coldo al final ha explotado. Has escuchado lo que ha dicho. Altivo. Alguien podría decir altivo a lo Daniel Sancho. Pero es que realmente debe de ser duro estar sentado y escuchar todo este paripé que al final los partidos políticos están utilizando para colar una serie de mensajes que están muy lejos de formular preguntas a las que una persona podría contestar. Sino que están más bien orientados a colar un relato que es el relato que interesa a cada parte. Esto es lo que yo he podido extraer de esto. Pero bueno, si tú tienes una visión diferente, escríbeme en los comentarios. Tengo mucha curiosidad de leerlo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú de estas comisiones. Si crees que realmente van a servir a algo que no sea embarrar todo y que cada uno tire a rimelascuas a su sardina, como se suele decir. En fin, si te ha gustado el vídeo, te repito, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad. También, observándola desde un punto de vista de la psicología. Aunque aquí, bueno, la gesticulación no verbal del coldo habla por sí sola. Venga, un beso. Nos vemos en el próximo.